También vamos a comprarles una canción nueva que viene en nuestro disco Para ustedes, con mucho cariño Se llama para ustedes Plato de segunda mesa Vamos a cantarles Lo más reciente que hemos hecho para ustedes Con muchísimo agrado Nuestros grandes amigos para ustedes Complecemos a nuestras grandes amistades Y esto que dice para ustedes Uno, dos, tres, cuatro No porque tú me dejaste Piensas que estoy derrotado Ya supe que andas contando Que estoy de ti enamorado Cuando un amor se me va Tengo el repuesto guardado Yo soy como la manteca Que el agua se me desvala Si no podía detenerte Si te crecieron las alas No quiero a nadie a la fuerza Que esté durmiendo en mi cama Volando desde segunda mesa Siempre se queda marcado Aunque lo lave el mil veces Se sabe Que todos sabemos El donde vivas Tendrán Las sombras Que yo he dejado Amores que van de paso Siempre tendrán consecuencias Y no los deja dormir El grito de su conciencia Piensas que vivo sufrido Pero no quiero que vuelvas Volando desde segunda mesa Volando desde segunda mesa Que yo he dejado Que yo he dejado ¡Gracias! ¡Gracias!